Buenas tardes, los saludos, compadre de John Juan Gancho, les doy la bienvenida a Yuin Churiken, su canal de Fighting, con un video que es especialmente para muchos de los que estamos enganchados, obstinados con saber ya que está pasando, cada continuación nos deja super picados, con el manga de Shingo, este Gaiden que cada vez revela cosas más interesantes, más relevantes, más importantes y más explicativas acerca de qué pasó hace muchos años con el origen de las llamas en general, Orochi, si Shingo va a tenerlos por él, poderes y demás, comunidad, a lo que venimos, nada más recuerden que esto se quedó en que Shingo otra vez vuelve como a ser encerrado ya con un poco más de libertades, ahí nos quedamos, si no has visto esos episodios, los capítulos, eres nuevo en el canal, checa el playlist, empiézatelos en una sentada, te los echas todos desde el primero y te actualizas de volada, si eres de esos déjamelo en los comentarios y si eres de los que estamos aquí a todo lo que da, pues también déjame en los comentarios qué te ha parecido, datos, aportaciones, muchos, recuerda que leemos los comentarios porque teorizamos y los comentarios son como un complemento a sacar como nuestras propias conjeturas de lo que estaba pasando en el manga, sin más que decir comunidad a lo que venimos, suscríbete, like, comparte y todo eso en un número de cosas, vámonos con el yo te cuento, el Shingo Yawuki Gaiden, vamos. Aquí básicamente, este, esto empieza así, el origen de las llamas, pero para hacer una fogata, al parecer estamos viendo como se enciende una fogata, un tipo, un estilo de fogata, pero cruzando con, como que las llamas cruzan algunas líneas, algunos puntos cardinales y el manga comienza así con, como que todo oscuro, oscuridad completa, una pequeña llama y de repente se empieza a formar algo, esos son efectos de las llamas, esta es la primera página, vámonos a la que sigue. En esta siguiente página nuevamente tenemos otra, otra viñeta completa, otra hoja completa, otra ilustración y en efecto las llamas tienen en el centro, pues la llama más fuerte, más poderosa y tenemos los cinco picos, conformados por los clanes comunidad, es necesario ya, ya saber de estos, yo, eh, básicamente de estos solo reconocemos tres, tres, ustedes ya saben cuáles son, aquí los vamos a ver más a detalle, es una gran ilustración, una gran composición, composición formal y cada clan en cada extremo de la estrella, vamos a la siguiente página. Y esto comienza, como tenía que hacer la comunidad, conociendo a los personajes, revelando la incógnita de los que se encontraban en cada extremo de la estrella, comenzando por Yakumo, Yakumo ya es un personaje que ya había salido y aquí nos dan un poco más de detalles, dice, dice, estos recuadros rectangulares son la presentación de cada estos personajes, que es, dice, Yakumo, integrante de la casa Yasakani, y Yakumo dice lo siguiente, después de todo, el clan Yata no vino, después de, después de todo, el clan Yata no vino, Yakumo, integrante de la casa Yasakani, entonces es que ahora tenemos este con barbito, un tipo como que nos da, o sea, ahí sí o no sé quién se puedan, se puedan, eh, remontar ustedes, pero bien, él es Murakumo, 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 y Murakumo es integrante de la casa Kusanagi, Murakumo, integrante de la casa Kusanagi, y él dice lo siguiente, todo esto me huele muy mal, y en la viñeta inferior comunidad, estas personalidades, estos caracteres con estas caras cubiertas muy misteriosas, dice el recuadro, su presentación de esta manera, mensajeras, mensajeras provisionales de la casa Yata, entonces, Yakumo está diciendo que el clan Yata no vino, y mandó a sus mensajeras provisionales del clan Yata, y ellas dicen lo siguiente, así es, con cada día que pasa, el sello que mantiene preso a Orochi, se debilita más y más, con cada día que pasa, el sello que mantiene preso a Orochi, se debilita más y más, vamos a la siguiente viñeta, en efecto comunidad, los que nos faltaban, de estas cinco personalidades, de estos cinco picos de la estrella, son nuestro querido Yasakani Magai, que, no tenemos aún el nombre del ancestro de Kusanagi, pero bueno, ellos dicen lo siguiente, o en esta viñeta se expresa lo siguiente, se nota el gran aumento de mutaciones, de engendros, de estos monstruos, o estas criaturas, que han tenido el poder de Orochi, que han aparecido en estos últimos días, recientemente, entonces, están como deliberando que la presencia de Orochi, cada vez es más constante, debido a que se nota el gran incremento de estas criaturas, estas criaturas que ya hemos visto en los capítulos anteriores, que se acaban de dar un tiro, que Shingo y Shingo Ancestro derrotan a uno, tipo ranita, y están preocupados por esta situación, vámonos a la siguiente página, En esta siguiente página tenemos a las chicas, estos caracteres misteriosos, representantes del clan Yata, que dicen lo siguiente, Si Orochi despierta, esto significará que el fin de la humanidad va a llegar, por lo que debemos mantener el sello intacto, ¡Wow! Están preocupados, bastante preocupados, en la siguiente viñeta, de espaldas de estos mismos personajes, siguen expresándose estos caracteres misteriosos, que dicen lo siguiente, Este es el resumen de la situación actual, por lo que para poder mantener el sello intacto, la colaboración entre nuestros clanes, entre nuestras familias, es fundamental, ¡Wow! O sea, esto está pasando, tenemos que actuar, y la única manera es actuar unidos, y tenemos allá al fondo, la silueta de Yasakani Magai, que está como consternada como, vámonos a ver la siguiente viñeta, y básicamente solo, aquí, Magai y Yasakani repite lo mismo, dice, ok, entonces, todo esto es importante mantener el sello, tener ahí el reforzado, el sello de Orochi, ¡Mmm! No, le hace, ¡Mmm! mantenerlo sellado, ¡Mmm! Está bien. Y del otro lado, tenemos a Yakumo, que está volteando a ver a Magai, y dice, igual, o sea, como incógnita, como de, ¡Ah! ¿Que como de este qué? O sea, ¿Por qué lo duda? ¿Qué planea? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que te pasa por la mente? Vámonos a la siguiente página. Comunidad, ya se sale de aquí, de este contexto, de esta situación, de este misterio, y regresamos a la prisión de Shingo, a la prisión ya con un poquitito más de comodidades, de confianza, y Shingo está ejercitándose, y en eso, pues, tenemos el efecto como de esfuerzo, ¿no? como de, ¡Ah! ¡Ah! del ejercicio que está implementando, y un signo de admiración que nota como que alguien entró, alguien llegó, alguien se acercó. En la viñeta de abajo tenemos que, en efecto, quien llegó es la señorita Kaya, y le dice, ¡Oh, señorita Kaya! ¿Qué hace aquí? Y señorita Kaya le contesta, ¡Hola, Shingo! Voy a dar un paseo. ¿Quieres venir conmigo? Anda. ¿Y a dónde irán? ¿Por qué lo invita a dar un paseo? ¿Por qué quiere hablar con él? Vámonos a la siguiente viñeta. En esta siguiente viñeta, comunidad, pues, vemos que al final, sí, Shingo accedió, ya se alivianó, ya van a dar el paseo, van caminando, y Shingo le comenta a la señorita Kaya lo siguiente, ¿Está bien? ¿Esto está bien? O sea, ¿esto que estamos haciendo está bien? Digo, quiero decir que aún no han decidido si yo soy alguien peligroso o no, como advirtiendo a Kaya, ¿no? De, si es correcto, no quiero que me vaya peor. Y Kaya contesta de la siguiente manera, tal vez, no sepas cuál es tu verdadera identidad aún, ¿verdad? Pero Magai sabe que no eres, en el fondo, tú no eres alguien peligroso. Y en eso, en la viñeta del lado izquierdo, pues, Shingo van, ya en la toma de frente, dice, ah, sí, es verdad, pero es que yo aún no logro entender cómo es que el señor Magai, él a mí me da bastante miedo, ¿sabes? Y en eso, Kaya sonriente como alegría, dice, ah, sí, sí, te entiendo. Y es como una conversación ligerita para romper el hielo, comunidad. Vámonos a la siguiente página. En esa siguiente página vemos cómo sigue la caminata, sigue la conversación, cada vez se sienten más a gusto y a algún punto han de tener que llegar. Y bien, Kaya le comenta a Shingo, él antes solía sonreír todo el tiempo, ¿sabes? Pero ahora, siempre tiene que portar esa cara fría, carente de expresión, todo el tiempo. Y Shingo le dice, ¿de verdad? ¿Esto es en serio? ¿Eh? Y en eso, ven como el bebecillo que trae en la espalda, como que está diciendo algo así, y está apuntando como una mariposilla que va atrasándose por ahí, ¿no? Como revoloteando sus alas. Y nuevamente tenemos a este bebecillo, el bebecito ahí como que con la mariposilla. Si no dice nada, como, ¿yo qué hago aquí, no? O sea, ¿quién soy yo qué hago aquí? Y ahí jugando con la mariposa que se acercó. Vamos a la siguiente viñeta. Y en eso tenemos como el bebé sigue en su rollo, ¿no? Ahí como que con su rollo de la mariposa. Y en eso le dice, como que Shingo dice para sí mismo que le gustó. Se llama mariposa. Como que está tratando de también llevársela chido con el bebé. Pero después Shingo también a la vez, como que tiene una conversación secundaria consigo mismo, donde dice, ¿en serio Magai? ¿Alguna vez fue alegre? ¿Alguna vez sonrió como este niño? Y Shingo siendo Shingo, se imagina en la viñeta inferior, pues a Magai de niño, ¿no? Felicillo, sonrientillo, traviesillo. Y esa es como la imagen, así como, ¡Ey! ¡Ey! ¡De aquí estoy! Así se lo imaginó. Y pues se queda frío, ¿no? Como, ¡Ah! ¡No, no, no! Prefiero no imaginármelo. Lo hizo en un 2x3 a través de la expresión del bebesillo. Vámonos a la siguiente página. Muy bien comunidad, aquí básicamente tenemos que por fin esta caminadilla a conducir a algún lugar tenía un propósito. vemos como se escucha el crujir como el roce de las sandalias con el pasto, con estas hierbitas como raspando así del roce de los pies y al final llegaron a un punto con el propósito de llegar a esta roca como este, no sé, este tipo de escultura o de monumento o de algún punto donde había que tratar algo importante. Aquí básicamente solo escuchamos como sus pasos acercarse a esta, a esta como, no sé, una lápida y vamos a ver cuál era el propósito para ello. Y así es muchachos. Vemos como se detienen. Shingo, pues sí, una lápida impone a cualquiera le va a dejar como sin palabras, sin comentarios y al llegar ahí pues Shingo ya no dice nada más que responder como ¿Qué? ¿Una lápida? ¿Una lápida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Una lápida? Y vemos como está del otro lado pues la lápida, ¿no? Sí, yo soy la lápida y la tenemos ahí frente a frente. Vamos a la siguiente página. Tenemos que saber de qué se trata esta lápida. No debe ser cualquier lápida, comunidad. Y ahí lo tienen, comunidad. Calla. Responde un poco triste, cabizbaja diciéndole que no es cualquier lápida. Que esta lápida es del señor Magajito Yasakani. Magajito Yasakani que es el hermano mayor de Magai. Y en eso Shingo como que siente el impacto de eso que se te pone frío te congelas y se queda como ¿Qué? Y Calla triste con bebe ya todo dormido todo ya ahí ya aflojadillo y todo modorrillo dormidillo. Calla le responde Así es Él murió cuando tenía 12 años de edad Él era muy bueno peleando y además fue una gran persona. Esto no se puede quedar así, comunidad. Vámonos a la siguiente viñeta tenemos que saber más de Magajito Yasakani. Y bien la conversación continúa muchachos y él esta Calla le sigue diciendo a Shingo ya como ya esto ya se convirtió en un espacio muy de intimidad le dice confesando cosas así dolorosas muy muy personales y dice Él era tan hábil en el combate como el señor Kusanagi cuando uno ganaba en el siguiente combate el otro lo haría siempre iban uno a uno el ciclo de estos era una mejora continua entre uno con el otro Shingo siendo parte de la conversación le responde ¿Es verdad? ¿Es cierto lo que acabas de decir? ¿Tan hábil como el señor Kusanagi? Y en la parte inferior Shingo continúa y le dice oye disculpa que te diga esto pero no quisiera preguntarlo pero ¿cómo es que murió? ¿Me puedes decir cómo murió? Vamos a la siguiente página tenemos que seguir sabiendo más comunidad no aguanto y en eso comunidad Kaya lleva su mano izquierda a la 100 de Shingo y le dice esa respuesta tú la sabes así que dímelo tú dímelo tú al fin y al cabo tú ya lo sabes ¿no? y así por eso lo ponen como con negritas comunidad le toca a la 100 y Shingo solamente responde ¡ah! vamos a ver qué sigue qué sucede con esto en la siguiente viñeta comunidad aquí básicamente Kaya como que lo ve de cerca profundiza en su mirada sigue haciendo presión con su mano recuerden los poderes de Kaya si son nuevos váyanse a verlos los capítulos pasados pero Kaya tiene cierto nivel de poderes podría decir a lo mejor inmediatamente psíquicos pero mágicos son místicos pero van más allá toca nuevamente la 100 de Shingo ya lo había hecho anteriormente y nos dejó nos dejó muy intrigados esta vez lo vuelve a hacer Shingo se saca de onda y en eso Kaya esta mirada de Kaya después vuelve a tornar una expresión más serena donde le dice está bien no tienes nada de qué preocuparte después de todo al final pues esto ya ya sanó ya es un alivio y le dice no 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 espérate Shingo le dice pero por qué dijiste que yo que yo lo sé a qué te querías referir a qué te refieres vámonos a la siguiente página en eso Shingo pues se asombra como de que escuchó pasos escuchó movimiento y se dan cuenta que llegaron tres personas más incluso como con estado de alerta como con una pose de batalla Shingo se saca de onda y pertenecen al clan Yasakani vamos a ver qué sigue comunidad por qué llegaron por qué llegó esta banda de dónde por qué para qué quién les dijo que estaban ahí vámonos a ver y en eso se van se van y Kaya le dice me refiero a lo que me refiero es a que si fueras un enviado de Orochi en estas situaciones te hubieran forzado a exponerte esta situación o sea todo lo que ha pasado ya te hubieran forzado a exponerte si bien aún sospechan de ti es suficiente con eso para disipar sus dudas pero bueno por al menos hoy la libraste o sea como que como que ella sabe que en el interior Shingo no no es malo no es como como que como que si ya fuera del clan Orochi si fuera alguien malo una entidad desde cuando ya ya le hubieran forzado a exponerse pero bueno Shingo sigue como desconcertado como que te saca de onda de tanta prueba tanto alucine y Kaya le sigue respondiendo yo solamente me voy a me disculpo pero en casa Yasakani muchos aún desconfían de ti o sea en la casa Yasakani aún desconfían varios de ti aunque Shingo tiene el respaldo de Magai y eso y también de Kaya y eso es suficiente eso es demasiado así que solo quería así que quería solamente obtener respuestas por mi misma y Shingo pues está como de que o sea soy tu juguete me estás calando me estás probando entre miedo y también desinterés porque como de pues yo que yo ni malo soy pero está bien sigue haciendo tus pruebas pero a la vez pues para que lo haces ya créanme ya créanme vámonos a la siguiente página en eso a lo que va con todo esto y para que quede bien entendido pues Shingo solamente le dice oye a ver vinieron estos tipos querían hacerme algo estaban ahí escondidillos pero entonces yo estaba en peligro ¿verdad? o sea esto de venir aquí y estar aquí yo estaba en peligro ¿verdad? ante que estaban como que estos guardias de la casa Yasakani que no creen en él Shingo estaba expuesto y estaba en peligro y Kaya le dice sí pero eso solo dependía de tu respuesta y en esto de Shingo que entré en shock así todo alarmado todo loquillo le dice y lo dices y esto me lo dices así sonriendo tan tiernamente y tan tranquila que miedo y le dice le dice Kaya disculpa tenía que hacer esto no por mí esta esta mentirilla lo lamento era para ellos a lo que sucedió aquí comunidad Kaya sí cree en Shingo Kaya lo llevó a la lápida del hermano de Magai porque obviamente algo pasó algo pasó que si Shingo fuera malo habría reaccionado ante ello y habría dado otra respuesta habría hecho otras preguntas y estos y Kaya lo que quiere es que todos crean ya en él entonces ella ya cree pero quería que los demás crean y estaban allá las he hecho esperando que cometiera el mínimo error pero como Shingo no sabe ni qué onda no sabe ni qué pues se queda como oye pues dime y de qué murió que se supone que tú ya lo sabes y no pues yo que voy a andar sabiendo yo acabo de llegar y la libro y lo que Kaya está haciendo es que como confía en él y sabe qué onda pues sabía que Shingo no la iba a regar así que bueno vámonos a la siguiente viñeta y en la siguiente viñeta pues tenemos el Shingo ya más relajadillo Kaya sonriente siguiendo con su conversación que dice lo siguiente Shingo dice las siguientes líneas eso qué quiere decir que la historia acerca del hermano del señor Magai también era mentira y Kaya sonríe y le dice ojalá lo fuera eso sí es verdad por desgracia por desgracia lo que te dije sobre él eso sí es verdad sonriente no lo dice pero sonriente bebecillo ahí aún dormido vamos a la siguiente viñeta todo lo demás sí fue un 4 pero lo del hermano pues eso sí son facts real facts eso sí fue un momento de intimidad que quería estrenar quería contar porque seguramente las intenciones de Kaya no las conocemos todavía y muy bien aquí ya ya nuevamente retomando la conversación Kaya le dice a Shingo el señor Magajito murió protegiendo a su hermano cuando una mutación de los Orochi estas criaturas los atacó repentinamente desde ese día Magai se culpa de este acontecimiento Magai no volvió a ser el mismo él se culpa de este acontecimiento siguiendo Kaya con la conversación agrega si hubiera sido más fuerte si tan solo hubiera estado ahí cree que su hermano no debería haber muerto protegiéndolo ese día esas son las frases que pronuncia constantemente Magai en su trauma en su trastorno incrustado que tiene ante lo que le sucedió a su hermano mayor que lo defendió de estas criaturas de estas mutaciones del poder de Orochi y lo salvó pero el hermano fíjense qué onda no habíamos sabido algo así tú falló falló en esta batalla Magai quedó trastornado y con culpa de ahí se vino su frialdad vámonos a la siguiente viñeta y aquí tenemos como Kaya sigue de espaldas triste recordando todo lo que sucedió y todavía le sigue todavía tiene algún par de palabras más para Shingo que dicen así desgraciadamente todos piensan igual que él todos menos el señor Kusanagi y yo cuánta presión debe estar cargando cuánta presión psicológica debe estar cargando Magai comunidad Kaya uno termina y dice lo siguiente todos ven al hermano mayor como el legítimo sucesor y el hermano menor solo hace un intento torpe por copiarlo no manchen banda pobre de la carga que trae Magai encima y le iba a pensar comunidad no era así de la nada por último Kaya agrega lo siguiente pero Magai ha aceptado que lo vean así que lo tomen de esa manera y en las últimas viñetas vemos como está Shingo en medio teniendo un par de flashbacks a personajes precisos no Yakumo por ejemplo dice lo siguiente como puede actuar con tanto descaro un líder falso y en eso ve el ojo de Shingo y luego ve a Magai que dice no me importa lo que diga él y en eso ve a la ancestra que dice haces bien híjole banda quisiera tomarme un momento para procesar esto es muy fuerte lo que habría detrás de la personalidad lo que lo forma lo define y lo que le marcó su vida a la comunidad procesen ustedes al mismo tiempo que yo está fuerte vamos a la siguiente página en esta siguiente página tenemos un Shingo cabizbajo ya tripilla ya tristezón aguitado que dice con razón eso lo explica todo en eso dentro de sus flashbacks de sus imágenes se acuerda de la escena del niño ancestro Shingo niño defendiendo a sus hermanas y regresando con calla a la conversación frente a la lápida Shingo contesta y responde yo creo que si yo hubiera estado en una situación como esa vamos a la siguiente viñeta complementaria de este momento muchachos y Shingo así como que aguantando la lágrima como que como de esos momentos ustedes saben cuáles son que entre más hablas más ganas te dan de llorar y Shingo termina de responder creo que es de lo más normal querer proteger a alguien que significa mucho para ti pero culpar a alguien pero culpar a alguien salvado solo por necesitar de tu ayuda eso no está bien eso no está nada bien y en eso calla le regresa esa mirada tierna bebechillo dormido ahí con la babilla pero le gustio si ya y en eso pues como que revira Shingles eh a ver pero porque me porque me miras así porque me estás viendo de esa manera estás en otra de tus pruebas y cae y cae como que sonríe y dice no 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 esta vez no lo era vamos a la siguiente página comunidad ya estás paladiénsenlas chiquitiénsenlas ya me lo terminamos y aquí básicamente muchachos tenemos pues calla serena tranquila diciéndole no era nada de eso simplemente quería contarte esta historia solo quería que la escucharas después agrega las siguientes líneas yo creo que tú eres ajeno a esta casa y no quiero que te sientas mal por Magai al saber todo lo que te acabo de contar ya que pues tú eres ajeno a esta casa y Shingo abajo se queda como yo ah caray yo yo no sé que puedo hacer para ayudar pero me encantaría poder hacer algo yo quiero ayudar y calla así como sonriente híjole que puede cuando alguien te habla así sonriendo aunque la situación no está caótica pero mantiene la risa y le dice calma no realmente no debes hacer nada después de todo no eres más que un forastero que en este momento está en esta casa y Shingo le dice ¿qué? vamos a la siguiente viñeta y bueno Shingo pues como que le regresa esa expresión de serenidad y le dice ok estás bien en verdad tú eres de las personas que dicen directamente las cosas ¿no? pero y ese pero ese pero viene de calla y calla como que lo interrumpe para decir lo siguiente mientras ve fijamente los ojos de Shingo y le dice las siguientes líneas pero quiero que sepas que así como lo hice hoy yo como hoy te tuve confianza como hoy te conté esta historia puede que Magai encuentre en ti alguien con quien abrirse y expresar sus pensamientos híjole esa calla es tremenda esa calla no habla por hablar no hace las cosas por hacer y le dices eso a Shingo imagínate ya el nivel de que te estás haciendo entrañable a Magai sin darte cuenta es bien chido cuando te pasa eso con la gente mujeres hombres lo que sea cuando te pasa así que ya así Mientras tanto en la última viñeta de esta página ya menos acaba pero esta no es la última hoja comunidad vemos ya por último ya en esta última viñeta no es la última hoja no es la última página pero es la última viñeta de esta página y Kaya pues solo concluye como diciéndoles últimas líneas a Shingo le dice por favor te pido que si eso llegar a ocurrir algún día solo te pido que lo escuches por favor te pido solo que lo escuches si eso llegar a ocurrir si Magai se acerca a ti solo escucha a los chingos wow ya 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 estaba erizada la piel de la comunidad ahora aún más ahora sí ahora sí muchachos este ya esto está por terminar comunidad para la bien de las últimas viñetas vámonos a la siguiente página en esta siguiente viñeta comunidad tenemos que Magai se encuentra en un lugar de hecho se encontraba en el lugar que frego una transición banda las palabras de Kaya retornaron en el lugar donde se vean los cascabeles regresenle si quieren donde se encontraba Magai entonces esas palabras fueron dichas en el escenario en la locación en donde está Magai en este momento que hay cascabeles y fuego ardiente y un tipo de de cosa allá allá al fondo en ese momento dicen las líneas así encierra tus sentimientos ante los demás pues estos son una maldición ellos son mi gran preocupación esas líneas se están escuchando mientras tenemos ahí a Magai caminando en la siguiente viñeta donde está su pie dando pasos y dando pasos y vemos como hasta sale fuego de la tierra dice más sellados ahora quedarán como que como que está diciendo así que 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 sus sentimientos son una maldición y ahora más sellados ahora quedarán el sello terminará rompiéndose un día híjole banda tengo algo que decirles en este preciso momento tengo algo que decirles en este preciso momento vamos a la siguiente viñeta comunidad esta viñeta tenemos ya sacan en el centro expresando las siguientes líneas en esta escenografía letal sería un stage fregoncísimo fregoncísimo esto sería un stage si alguien regresara de aquí bueno ahorita teorizamos banda ahorita me expreso pero vamos a la siguiente a lo que está expresando ahorita ya sacan las líneas de las líneas de las líneas dicen lo siguiente comparada con la eternidad del cielo y la tierra la vida de los humanos es efímera y fugaz cuidar el sello no es mantener el problema para la siguiente generación pero hay algo que se pueda hacer como que pregunto pero hay algo que se pueda hacer a una entidad que debe estar ahí vamos ahora si banda ahora si esta es la última página vamos a la última página esta última página muchachos es una parte con esta viñeta y luego la ilustración completa en esta viñeta Magai sigue diciendo lo siguiente yo nunca he podido estar a la par con Kusanagi como mi hermano y nunca podré estarlo ahora si voy a ampliar la ilustración porque esta es la última viñeta de este capítulo muchachos vamos hacia allá y aquí tenemos lo siguiente Magai dice lo siguiente si tan solo fuera más suerte realmente hay algo que pueda hacer y vean como hay un sello como hay flechas como hay barrotes como hay fuego como hay algo ahí podrido así como como es no sé baboso como bizarro banda hay algo ahí bizarro que está encerrado en eso en esos barrotes en esas barras las últimas palabras que tenemos de esta ilustración son las que están del lado izquierdo y dicen observando el sello en soledad que estaría pensando híjole banda híjole banda lo que tenemos ya al final es un continuará pero tenemos a Magai que fue a este lugar llegó solo y está hablando de sus emociones reprimidas a mí se me ocurre que quien pudo haber asesinado al hermano no fue cualquier entidad no fue cualquier entidad probablemente el hermano o sea las primeros que sellaron a Orochi tal vez primeramente fue el hermano en esa batalla murió en ese primer sello de Orochi murió y es por eso que aquí está y tenemos a Magai que viene a este lugar hablando de sus emociones que está maldecido por eso y que quiere ser más fuerte que Kusanagi y que haga lo que haga que si hay algo que se pueda hacer que él no pueda estar así que si tan solo él fuera más fuerte que él nunca ha podido estar a la par con Kusanagi como su hermano y nunca podrá estarlo o sea como su hermano se refiere no que él sea hermano de Kusanagi sino como mi hermano o sea como mi hermano que falleció yo nunca he podido estar a la par como él lo estaba cuando estaba vivo yo no he podido ser ese yo no he podido llegar a ese lugar yo no he podido estar en ese nivel de poder recuerden que en los mangas anteriores vimos que perdió banda que perdió y lo aventaron y lo sacaron y ahí es cuando Shingo se cae de arriba y ahí lo cachan que este quien es y todo banda este es un capítulo sagrado les recomiendo que lo vean dos veces si quieren se conecta el sello de Orochi la junta la ausencia del clan que manda sus mensajeras y están preocupados porque el sello se está debilitando y cada vez están apareciendo más criaturas y creo que esto es muy fuerte porque por otro lado tenemos esa parte de la charla de Kaya que no lo sacó de ahí para nada seguramente Kaya sabía que él estaba aquí Kaya sabía que él estaba aquí y a Kaya le preocupa lo que va a pasar Kaya de ver el futuro banda y Kaya le preocupa lo que va a pasar y Kaya le preocupa que él recurra a esto para ser más fuerte que Kusanagi porque está pierde y pierde y por la presión psicológica que trae de la muerte de su hermano y de que a nivel poder no lo reconocen como el nuevo el nuevo sucesor del clan de la familia son un chorro cosas comunidad organícenlas en sus ideas y déjenme todo eso en los comentarios quisiera estar las horas aquí quisiera haber hecho a lo mejor esto en un directo y escuchar sus comentarios pero los voy a leer déjenme todos sus comentarios banda es un episodio fundamental y sin duda el que viene el que viene va a estar en otro nivel me encantó que se pudieran abordar en un tomo muchas rebanadas del pastel que todos nos llevan a algo desde el lado tierno de Kaya con Shingo desde la personalidad introspectiva el trauma de Yasakani el trauma de Yasakani y lo que está pasando con que el sello probablemente él está viniendo aquí y él está ayudando a que el sello se rompa cada vez más banda se me ocurren mil cosas quiero escuchar que se les ocurren a ustedes podría estar aquí como les digo pero nada déjenme su like compartan suscríbanse banda suscríbanse eso motiva un chorro sus comentarios sus likes a seguir haciendo este trabajo comunidad que fregón está el manga de Shingo muy diferente a New Beginning también lo pueden disfrutar aquí en el canal aquí está subiéndose también hay nuevas secciones chequenlas chequen los videos pasados si eres nuevo pero que fregón esta historia o sea nivel guión narrativa no si bien nos dijeron la historia jamás contada estoy contento comunidad de momento todo se despide su compadre león por el del chorrio a las traumas y a las depresiones encapsuladas encriptadas desde el interior ay no me los cuide y acompañe siempre el sello te está debilitando hasta la próxima bye bye chau